¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! 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 ¡No! 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 No fui ni en calidad de ningún partido En ningún momento pedí el apoyo para nada Fui únicamente a ayudar Y así están las evidencias Que muchos piensan que es una forma de hacer campaña buena Yo creo que todo lo que hagamos los políticos Todos tus actos como servidor público Influyen de manera política Porque estás en la política Sí, claro Pero que no se malinterpreta Ahora resulta que entonces mejor no hago nada Para que no me demanden Y para que no lo demanden Lo que vamos a hablar también de eso Otro tema que también es importante ¿Cómo está el COVID-19 en Colón? ¿Qué información tiene usted? Bueno, tenemos cerca de 42 casos Digo, soy parte de esa estadística Que es el acumulado Cerca de 5 decesos también Si habláramos de en qué semáforo estamos en Colón Y que cada quien se pone el semáforo que más le conviene Pues en Colón estamos en semáforo verde, ¿no? Sí, sí, sí Estaríamos en semáforo verde Debería ser Somos 80 mil habitantes aproximadamente Entonces creo que es una buena forma De haber controlado la propagación del virus Pero hay que ser muy honestos Todo se debe también al esfuerzo del gobierno del estado Al esfuerzo inclusive de la federación Y a mí me toca únicamente hacer mi parte como alcalde Donde sea, es hacer consciente a la sociedad Claro Una y otra vez si es necesario Y obvio, cuando me toca a mí el tema del contagio Sí la sufrí, ya lo vi Créeme que Luego lo sientes, que no es algo normal Sabes que es algo más allá No es una gripe normal Por todos los síntomas que presentas Y sí es Fue un llamado importante a la gente que creyera Que era verdad Lo vi muy católico Soy muy católico Lo digo En Colón Bueno, tiene la Soriano Tiene Soriano Que nada más y nada menos, ¿no? Tenemos la Basílica de Soriano Que es la patrona de la diócesis de Querétaro Que el día del accidente iban también a uno Y vamos, gracias al rector Me iba a hacer una ceremonia para dar gracias Que había salido de eso Porque muchos no creyeron Pero yo sí creo en los milagros Mi vida realmente ha sido Una vida de muchos milagros Desde que nací Desde que volví a caminar Porque también tuve una enfermedad De los 5 a los 8 años Que no me podía mover Y bueno, pues poco a poquito Con la fe Porque yo soy un hombre de fe Y que creo mucho Me curé Y los párrocos El párroco y el rector de la Basílica Me habían organizado una ceremonia Porque al menos en el accidente Mi esposa salió ilesa Mi mamá salió ilesa Mi chofer también salió ileso Y digo, yo llevo un poquito más El golpe porque fue todo del lado Del copiloto Pero Colón finalmente es un pueblo De fe y tradición Y bueno, la Basílica de Soriano Que no solamente nos ayuda En el tema de atracción De turismo religioso Sino también yo siento Que nos cuida a todos los queretanos Porque es la patrona De la diócesis de Querétaro Turismo religioso Brevemente, pero sí Decía ayer el gobernador del estado Sí hay posibilidades De que en los 18 municipios Se desarrollen alternativas Estrategias puntualmente Incluso inversiones En materia turística ¿Cómo anda Colón? Bueno, hay un proyecto Importantísimo Que vale la pena recalcar Primero agradecerle A Hugo Burgos Al señor gobernador Porque ya se iluminó Completamente La Basílica de Soriano Se puede disfrutar De esto Por las noches Porque anteriormente La gente iba de día Únicamente a visitar La Basílica Ya está abierta Con todas las medidas Pero ya está listo El alumbrado De la Basílica Y viene un proyecto importante Que es la construcción Del Cristo de la Paz Es un Cristo monumental De aproximadamente 33 metros de alto Más grande Obvio Que El que está En Silao Inclusive se ha comparado Con el Cristo De Río de Janeiro Del Concurado Y queremos que sea No solamente El Cristo de la Paz De Colón El Cristo De la Paz De Querétaro Donde va a tener Un mirador Es un mirador natural Que está ubicado En la orilla De Cabecera Municipal Y que queremos Que el turismo religioso Que va a la Basílica de Soriano Conozca el río Colón Y terminen En un recorrido En el Cristo de la Paz Por la tarde El atardecer es maravilloso Está llevado a cabo A través de un patronato Una asociación civil Nos está ayudando mucho Las autoridades eclesiásticas Y creemos que este proyecto Va a estar terminado Si todo sale bien En octubre Más tardar Del 2021 Nos hemos retrasado Un poquito Porque todo se paró Pero si sale Pero si sale Si sale Si sale Si sale Si sale Estoy platicando Con el controvertido Presidente Municipal De Coro Alejandro Ochoa Valencia Que onda con la Universidad De Arkansas Que si Que no Que se iba Que el predial Que había Y ahorita hablamos De otro predial también ¿Qué onda con la Universidad De Arkansas? ¿Qué va a pasar Con la Universidad De Arkansas? He sido muy cobrón En ese sentido También He sido muy cobrón Y yo creo que A mucha gente No le ha gustado Que no sea cobrón Porque La universidad Finalmente trae Un escenario Que cambia completamente Un parteaguas En educación en México Una universidad Con sede En otro país La única en Estados Unidos Con sede en otro país Y con un programa Educativo americano Donde tiene validez También en Estados Unidos Estudiando aquí en México Sí, claro Y bueno pues Era un proyecto Fenomenal Donde ¿Era o es? Bueno, ¿es? Yo creo que es Y será Pero en un inicio Cuando ellos Buscan el cambio De uso de suelo De las mil hectáreas Creo que fueron Mal asesorados Y es lo que les implicó Que el predial Se les fuera A las nubes Puesto que no iban A desarrollar Las mil hectáreas De un solo trancaso Desarrollaron únicamente 120 hectáreas Que es donde está el campus Y que es lo que empieza A atraer Pues una serie De problemas Al pago Porque no es lo mismo Pagar Un predial de mil hectáreas Con uso urbano Sí A pagar 120 Sí, sí, sí Entonces tuvimos que Apoyarlo Ya se regularizaron Inclusive los ayudamos mucho Porque a nosotros Nos interesa Que se consolidara Fue un proyecto ancla Que trajo más inversión Y ahora te lo anuncio Después de Ya cinco años Casi en octubre Cumplo de mi administración Se regularizan Y acaban de bajar Un proyecto importante Donde se queda Un data center De Microsoft En Colón Sí Y ahí en la Universidad De Arkansas Que va a generar 500 empleos directos Entonces Pero ya pagaron Sigue y se mantiene Y ahí Llena aproximadamente Ya arriba de 650 estudiantes Que ahorita Por la contingencia Pues bueno Lo están desde sus casas Se ha vuelto famoso Por el tema de los prediales Ahorita hablamos del Diego Pero a ver El del Aeropuerto Continental Internacional De Querétaro Que hay un juicio Y hay todo un procedimiento Administrativo En fin Que se va a resolver En los tribunales Yo le pregunté En estos micrófonos Agustín Durantes Lámbar Y me dijo Estos serán los tribunales Quienes deciden Los jueces Pero cuál es la lógica Y la perspectiva Que tiene usted Como alcalde de Colón Para cobrar Y seguir de cobrón Ahí por el Aeropuerto Intercontinental De Querétaro Es importante Primero recalcar Que el municipio de Colón Del 2015 a la fecha Ha crecido En su recaudación propia Por la estrategia Que hemos implementado Cuando yo llego Al municipio de Colón Recaudaba 8 millones de pesos De prediales Traslados de dominio El año pasado Cerramos con una recaudación De 123 millones de pesos ¿Qué quiere decir? Que sirvió la estrategia La atracción de inversión Pero también regularizar A todos los morosos En eso pues entró Un importante político Reconocido Que se la perdonó Que usted se la perdonó Bueno dicen que se la perdonó Pero yo quien soy Para perdonar O sea Realmente Nos basamos mucho A la ley Como le dijo El importante político Es Diego Fernández de Ceballos Nada más y nada menos Que terminamos Inclusive Y te lo digo Una relación De amistad Por el hecho De haberlo hecho De esa manera Es un tema de voluntad El pago del predial Sí pero así se la perdonan A los demás A la gente que no tiene La gente que no puede Adelante el presidente Los tratamos de igual forma Y la ley es muy clara El 100% de descuentos En multas y recargos A quien busca regularizarse En esos meses Que inclusive Diego lo hizo Y es un tema de voluntad Porque finalmente Yo puedo aplicar la ley Que lo marca muy claro El artículo 115 Constitucional Que es facultad De los municipios Todos los impuestos inmobiliarios Y a Diego Se le hace el esquema Y Diego se acerca Y dice yo quiero Regularizarme Cosa contraria Con gobierno del estado Que dice yo lo voy a litigar Bueno litíguelo El tiempo que te tarde Es un tema Por eso tenemos de voluntad Pero cuando habla Usted de gobierno del estado Es el gobernador Bueno Él es el responsable Finalmente Pero no hay voluntad Y yo creo que un tema político Lo llevaron a un tema institucional Que no tenían por qué hacerlo Porque se cobra Hasta ahorita Hay mucha gente Que dice es que está enojado Y por eso le está cobrando El año pasado El año pasado Se autorizó un sistema En el cual hicimos levantamientos Topográficos Inclusive De construcción De la zona del aeropuerto Era un solo predio Entonces ¿Cómo les podías cobrar Donde esté el parque aeroespacial Donde tienen los estacionamientos Que queden muy claros Es una paraestatal Y es una SADSB El aeropuerto va a tener que pagar El impuesto predio Lo paga el gobierno del estado ¿Es el gobierno del estado? Sí ¿Ya lo platicó con el gobernador? Se los comentó el año pasado A él y a Marco del Preto Y pues han sido Inclusive te lo digo Omisos en ese sentido Dicen que no Que porque es de bien público Y porque es un aeropuerto Que es feral ¿No? Es administrado por una SADSB Y están haciendo actividades lucrativas Inclusive donde está Zafra Bombardier Que quede muy claro La culpa no es de los desarrolladores La culpa es De no haber regularizado Su situación Y el dueño es gobierno del estado Que con esto quede claro Yo no voy a cerrar el aeropuerto Inclusive el embargo precautorio Que se puede hacer en su momento Se puede embargar cualquier bien Señala bienes y ya ¿No? Señala Pero no hay una negociación No hay un acercamiento Es un asunto que a lo mejor No está tomando por lo menos Otras formas Pues han querido Que toma un tinte político Yo se les dije Así como se le cobró a Diego Y se le cobró a doña Juanita Del Fuenteño Se le está cobrando A gobierno del estado Y se le está requiriendo el pago Que ellos lo quieran ver De otra manera Pues bueno Aunque lo litiguen No hay forma que se escapen de pagar La solución es pagar Que es lo que les pedíamos en su momento Que se acercaran Y ver un esquema Hoy más que nunca El municipio necesita ingresos Por lo que estamos viviendo Y yo creo que Lo que sí Necesita hacer el gobierno Es dar el ejemplo De estar Porque es un patrimonio No del gobierno del estado De todos los que le paguen Entonces el gobierno Está dando mal ejemplo Y te lo voy a decir Como debe ser Sí está dando mal ejemplo Porque finalmente No están atendiendo Una obligación Y exiges a un contribuyente Pagar sus impuestos Si tú no lo haces Claro ¿Cuál es el ejemplo? Que está dando Este congruente Así es ¿Para qué es la política? ¿Para qué sirve la política? Presidente Alejandro Ochoa Valencia La política Si no nos estamos equivocando En el concepto En la idea De que tenemos De la política Yo creo que la política Tiene que ser Para servir A los ciudadanos Y tú como administrador público Te contratan Para hacer rendir Los recursos públicos Y es muy claro En números fríos Lo que ha sido de Colón Los últimos cinco años Colón es un municipio Que recaudaba Y que finalmente Su ley de ingresos Era 147 millones de pesos Hoy en 2020 Tenemos prácticamente El doble Una ley de ingresos De 367 millones de pesos Ningún municipio Aurelio Crece así A nivel nacional Y que me desmienta El alcalde Que quiere en porcentaje Entonces Para eso me contrataron Y obviamente Que todos esos recursos públicos Y las inversiones Que lleguen Salpiquen para la ciudadanía Porque no se trata de que Yo cobro Pero que estoy haciendo Pero también me ha señalado Que ha entregado apoyos Incluso fuera del municipio De Colón Presidente Es una opinión Es verdad o mentira Si se han entregado apoyos Pero es una opinión Fuera del municipio De Colón ¿Por qué? Es una gestión Finalmente que a mí Me piden hacer Los habitantes De otros municipios Y como tal Que quede claro No son recursos públicos Son recursos inclusive De algunas empresas Que lo subsidian Y que la gente Algunos de esos productos Los paga Y todo eso Pues yo creo que Esos señalamientos Que tú lo dices Es por algo importante No me quieren ver en la boleta Porque saben que Somos duros de rober Y nosotros nos dedicamos A trabajar Y ayudar a la gente Y para eso es la política Para ayudar a los demás Oiga presidente Usted fue PRIista Sí Luego se fue al PAN Porque el PRI no lo aceptó No lo quiso como candidato En Colón Más menos la historia Así rápido Se la cuentan dos palabras Luego se fue al PAN Es candidato por el PAN Y gana Y gana dos veces Sí ¿Hay más trabajo político Hay que hacer O qué va a pasar Con el PAN en Colón? Mira Si el PAN no reflexiona No solamente en Colón En Querétaro Yo no le veo Buen término A lo que están haciendo Ellos están Cometiendo el mismo error Que cometió el PRI En el sesenio pasado De decir que todo está bien De decir que Que el mejor calificado Eso a la gente no le gusta Porque hay gente Que no lo ve así Los ciudadanos Que estamos a pie Finalmente no vemos Que se aparezca el suelo El PAN no está haciendo su trabajo Que no está haciendo Que no está haciendo Yo creo que los partidos Y así como lo dijiste Vengo del PRI A mucha honra Agradezco al PRI Que me ayudó mucho Y me enseñó No me dieron la oportunidad Pero los malos No son los partidos Son los dirigentes en turno Que no son incluyentes Y que se acuerden Cómo me invitan a mí Al PAN Y cómo se gana En su momento Yo no he sido una persona Que haya creído En que todo es una cúpula Nos debemos a la gente Y mi compromiso Antes que con cualquier partido Está con mi gente de Colón Y así lo voy a seguir haciendo Me deja leer políticamente Lo que esto puede significar Digo, sigue PRI, PAN Sigue Morena No, no, no También otra fuerza política No, no La verdad Hablado del 21, ¿no? La verdad Tengo amigos en todos los partidos Pero... Pero ya aprendió a ser político Ya es político, presidente No, no Hombre, pues Ya después de cinco años Sigue Morena, pues Yo no estoy cerrado a nada Sé que puedo Hacer un buen papel En cualquier otro partido No, no sería Inclusive Buscaría Hasta en un momento dado El ser independiente Ya vi que... O sea, el que va a buscar Va a buscar Vengimo para Alejandro Ochoa Valencia Sí, primeramente Dios Todos vamos a esperar También los resultados Hoy mi obligación es Enredar buenos números De Colón Y que eso sea Mi carta de presentación Para participar o no En el siguiente proceso Pero no me subí A ver qué me daban O a ver qué negociaba, ¿eh? Porque muchos piensan Ay, es que está así Para ver quién le dan Mentira Yo estoy por una convicción Que sé que hoy Los candidatos que aspiran A dirigir los esfuerzos De Querétaro No lo hacen de vocación Lo hacen por un... No está usted sobrado Perdón, eh Yo estamos ahí platicando No está usted sobrado No está un poquito Fuera del lugar, presidente No, la vida A mí me ha dado Muchas oportunidades Y siempre He decidido Que si estamos aquí Es para trabajar Por el bien de mucha gente Y mucha gente me respalda Entonces Sobrado, pues a lo mejor Por el apoyo de mucha gente Puede ser que sí Que sí estemos sobrados Porque muchos utilizan Únicamente las cúpulas Para que les den Una candidatura Y nosotros no pedimos Que nos las den Nosotros nos la ganamos Todos los días con trabajo Ocho de la mañana Con veinte minutos Estoy platicando Con el presidente municipal Alejandro Chabaliza Tengo dos minutos más, ¿no? Para que sigamos En esta conversación Vamos a los tribunales Presidente Bonilla Híjole Tiene ahí temas pendientes Sí Y hay uno con un colega periodista Interactual Que próximamente incluso Va a comparecer Sí ¿Por qué? Pues yo creo que ha sido Una forma de hacer presión Política Y te lo digo como tal Yo respeto mucho La posición de todos los periodistas Inclusive No puedo generalizar El comportamiento de todos Pero sí Hubo ciertos señalamientos Y lo que en su momento Señala El periodista Pues creo que Él está en su derecho De decirlo Pero ahora que lo compruebe Que realmente existió Porque yo sí puedo Ser denostado A mí sí me puede Pero no son muchos pleitos No son muchas broncas Aquí, aquí, aquí Allá Y demás, presidente No creo que Que hay que enfrentarlos Y hay que aclarar las cosas Si no hay forma Del diálogo Pues bueno Ellos se van a los tribunales Que en sus pretensiones Finalmente Ahí me queda claro Que es un tema económico Sí No es un tema realmente ¿Qué cree que es eso? Claro que sí Y te lo digo porque Hubo por parte de sus abogados Un cuestionamiento De querer buscar Para negociar eso Yo no Yo voy a enfrentar Las cosas como son Y definitivamente No hay delito Que perseguir Tan es así Que se le ganó Ya en una instancia Pero está por amenazas Lo están señalando Por amenazas Pues realmente Él confunde Porque finalmente Él estaba en un restaurante Estaba bebiendo También Que quede claro Sí Que quede claro Y yo soy muy honesto En eso Y bueno Yo creo que no lo hicieron En su momento Ellos pensando Hasta dónde iba a trascender Porque malinterpreta Una palabra Que yo dije Que Colón estaba Toda madre Y que él dijo Que le iba a romper Su madre Yo creo que Bueno Están los videos Ahí los vimos Los videos también Los compañeros Los colegas Los compartimos Y hubo agresiones Pues mira Como tal Nunca se le golpea Ahí está en el juicio Ahí está en el juicio Va a comparecer Pero él dice que lo amenacé Va a comparecer Si es amenazas El señalamiento Que se hace es por amenazas Y vamos a estar ahí A ver Y luego viene la diputada Daniela Salgado Y la diputada le dice Es mujer Es una jovencita Es una Una jovencita diputada Por el Partido de Acción Nacional Y dice que usted Ha sido Ha utilizado En su discurso En su forma Violencia de género Presidente Ya le voy a decir diputado Pero no presidente ¿Verdad? Si Pero diputado no Todavía diputado A ver Y también del PAN Presidente Si Cuando existe El descontento del PAN De como atendemos La pandemia Pues obvio Me quieren En un momento Condicionar Los apoyos Y obviamente Mandan a Daniela Hacer este tipo De pronunciamientos Donde no hay delito Y se los dije muy claro A ver ¿Cuál es el delito? Está Dice ella De unas supuestas publicaciones Revísenlas Yo amo las mujeres Yo respeto mucho a las mujeres Pero lo único Que se cuestiona Es porque le dije Que se pusiera a trabajar Yo realmente Creo que No es ningún El delito En ningún momento Al contrario Que se acuerde Que yo la llevé De la mano ¿A qué le gustaría Que así le dijeran A su Perdón Con todo respeto Le digo Pero a su esposa Alguien de su familia A ver Ponte a trabajar ¿Qué le gustaría? Pues yo creo que sí Porque si son servidores públicos Tienen que dar resultados Y cualquier ciudadano Te puede decir Para eso te metes A la política Oiga 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 Presidente La relación con Pancho Domínguez Bueno, mala, regular O más o menos Y nula En este momento Cero Nula El presidente municipal Así es La han confundido Están los mensajes Que se le han enviado Al gobernador Y no ha contestado Absolutamente Nada Que no confunde El tema político Con su obligación De trabajar Para los 18 municipios Y no debería ser Diferente O sea No debería ser Al revés ¿Cómo? Que usted debería buscar Al gobernador Ya se le buscó Están los mensajes Que se les ha buscado Se le ha mandado a oficios Y te lo digo Yo no tengo miedo A su comportamiento Al gobernador Sabemos perfectamente Cómo es Pero el hecho De que yo no comparta Sus intereses políticos Que no lo lleven A un tema De relación Municipio-Estado Creo que hay que ser Muy maduros Hay que ser responsables En cómo están atendiendo Al municipio de Colón No tiene por qué trascender Puesto que es su obligación Como servidor público Velar por los intereses De los 18 municipios Si no lo quiere hacer A través de la institución Municipal Que vea un esquema Pero que sea abierto La gente de Colón No tiene por qué Pagar La falta de oficio político De no tener La posibilidad De querer consensar Porque para eso estamos Bueno Hay más temas Mauricio Curi ¿Qué le dice? Que Dios lo bendiga ¿No le ve posibilidades? Realmente me interesa Hablar de Mauricio Curi Es una persona Que dice Que quiere ser gobernador Pero realmente No se le ve Ninguna vocación Hablar En contra del presidente De la república Cualquiera lo puede hacer ¿Qué ha hecho Mauricio Curi Por Querétaro? Nada ¿Qué ha hecho Mauricio Curi Por Querétaro? Hablar nada más Mal del presidente Que es muy cercano A José Jiménez Yáñez ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quién Mauricio? Usted que está muy cercano No Es Lo conozco Pero no Definitivamente A mis amigos No los puedo negar ¿Quiénes son sus amigos? Pues mi gente de Colón Al día de hoy Que creo que son los Que me han respaldado Bueno y a ver Ya terminamos la conversa La plática Porque si no seguimos Pero 2021 Veo que no va a ser Una diputación No Veo que no va a ser Una diputación federal No Que sea lo que el ciudadano No, no ¿Cuál es la que usted quiere? ¿Cuál es la que usted busca? ¿Cuál es la que usted presta? ¿Cuál cree que quieren Los ciudadanos Que usted sea? Voy a trabajar Voy a echarle muchas ganas A mí nunca nadie Me está oyendo hombre No, yo no sé A ver lo que estamos En confianza Pero Estamos en confianza Si no me falta el café Yo creo que va a ser Lo que los ciudadanos Y Dios quiera Eso me sonó a PRI Eso me sonó a PRI Pero que No, no, no Yo no estoy cerrado Yo sé que puedo hacer Un proyecto integral Hoy vemos un país Aurelio Donde los morenistas Odian a los panistas Los panistas a los morenistas Y los del medio ¿Qué? ¿Dónde está esa gente Que no milita en ningún partido? Que no ha sido considerada Damos encuesta Que si hoy fuera Las elecciones El PAN 24 Morena 23 Y los demás Yo creo que Tenemos que tener Más opciones Más opciones Para Querétaro En el 2021 Y sí Yo puedo ser esa opción Y voy a trabajar para eso O sea Se está destapando aquí ¿No? Puede ser una opción Te lo estoy diciendo Para el gobierno del estado Pero me está diciendo Leemos Usted lee Digo No nos vamos a hacer Las cartas presidente Para el gobierno del estado Lo que usted está buscando Para lo que la gente quiera Usted va a estar en las boletas Para el gobierno Primeramente Para gobernador Para eso estoy trabajando Para gobernador Puede ser gobernador Inclusive quisiera ser presidente De la república Algún día Oye La familia La familia Finalmente Y dos minutos que nos quedan Porque tenemos que ir a la pausa Y agradecerle A la gente que nos interesa A través de Así sucede De Querétaro Y sus comentarios Y sus opiniones Siempre son bienvenidas Pero y la familia Como dice La familia Muy bien Gracias ¿Qué onda? ¿Qué le dice? Ay La familia No está cansada De repente Es un ambiente complicado Difícil Adverso El tema de la seguridad Nacional Personal No están complicadas Las cosas Presidente Para buscar ahorita Una posición de ese tamaño Pues desde chiquito Siempre ha sido contracorriente ¿No? Mis papás siempre me han apoyado Siempre Pues cuando Hemos sufrido situaciones Complicadas Contracorriente Pues yo creo que el respaldo De la familia Es importantísimo Yo sé que tengo Algo que hacer Por algo Dios me dio La oportunidad De quedarme otros días Estoy viviendo tiempo Esta después del accidente Y entendí que es Hacer algo realmente Por la ciudadanía De corazón Yo veo pocos servidores públicos Que son de vocación Y mientras tenga el respaldo De mi familia Pues obvio No es fácil Ya seis años En el tema De entregar tu vida Inclusive al servicio público Pues descuidas Ciertas cosas Hoy me acompaña aquí Mi hijo Porque muchas veces No estoy con ellos Pero yo sé Que ellos lo entenderán El día de mañana Que tenemos una misión importante Primero era Sacar al municipio de Colón De un rezago importante Histórico Posicionarlo Como lo estamos haciendo ahora Y el siguiente paso Y el siguiente paso es Trabajar por todo el estado De Querétaro Y sé Que mucha gente Compara lo que se está haciendo En Colón Y en otros municipios Y lo que he hecho en Colón Va a ser una carta De presentación Para que la gente Vea cómo se trabaja Realmente Con polémica No somos monedita de oro Tampoco Soy humano Si realmente soy político No santo tampoco Y creo mucho Que mi obligación Es dar la cara Siempre Y siempre lo estaré dando A veces no caigo bien A veces he tenido Malos entendidos Con muchos colegas Y muchos enemigos Y muchos enemigos Pero también hay mucha gente Que me apoya Y que le agrada Que los políticos Seamos de una sola pieza Que no seamos falsos En la forma en que actuamos Y en la forma en que trabajamos Entonces ser muy congruente No soy perfecto Pero yo creo que tengo Algo importante Que es mucha pasión Por lo que hago Y mientras tenga el respaldo De mis hijos Y de mi esposa De mis padres Pues yo creo que vamos A seguir adelante ¿Qué opinión le merece Enrique Burgos García? Pues la verdad Yo lo conocí desde muy chiquito Mi mamá era operadora En aquel tiempo Que lo conocí Cuando fue gobernador En una comunidad Que se llamaba San Ildefonso Y es de los pocos políticos Que yo creo que Se ha mantenido íntegro Una persona Muy carismática Que me recuerdo Cuando me saludó Yo tenía nueve años En una gira En San Ildefonso Colón, Querétaro Y después me vio ya de grande Y le recordé Enrique Burgos Que si se acordaba de mí Que mi mamá era Doña María Alejandra Valencia Que era que Descoordinaba ahí La zona de De esa sección Y me dice Fíjate ¿Quién iba a pensar Que ese chamaquito Iba a ser presidente? Y la verdad Le tengo un aprecio Muy grande Reconocimiento Él tiene una frase De políticos Que decía Los políticos Tienen que estar preparados Para ser Para no ser Y para dejar de ser No es el tiempo De Alejandro Ochoa Valencia De dejar de ser Yo creo que Dejar de ser presidente Sí Lo tengo que hacer Por obligación De la ley Yo sé que Si hoy fueran las elecciones Y pudiéramos participar Sin duda La gente sabe Que se ha trabajado mucho Y el reconocimiento Se vería plasmado En la boleta Pero es el momento De dejar de ser presidente Y de buscar algo No solamente para Colón Para todo Querétaro ¿Me expulsaron del paseo o no? Pues es que No tienen por qué expulsarme Puesto que no soy Ni miembro activo Ni nada Entonces Fui candidato ciudadano Nunca he sido Mi miembro externo ¿Verdad? Externo Sí Como muchos Me invitaron en aquel tiempo ¿Cómo se ve en tres años En Querétaro En Colón usted? ¿Cómo me veo en tres años? Pues Si no hacen un buen papel Se me hace hasta regresa En tres años La gente compara La gente compara Y la gente va a ver Qué tan bueno era Alejandro Ochoa Y qué tan Hasta que Hasta que no te ven Es cuando valoran realmente Si hiciste un buen papel o no Y en tres años Me veo yo creo que aquí Sirviendo a mi estado Muy bien Presidente Muchas gracias otra vez A ti Aurelio ¿Quieres un mensaje final? Bueno Después de lo que dijo Un mensaje final A alguien en particular A algo en particular Por algún tema específico Va Le ponemos ahí La réplica Con todo gusto No voy a desaprovechar Esta oportunidad Y si es decirlo muy claro A mi gente de Colón Que no se preocupen El municipio realmente Está en un buen momento Donde Con recursos propios Vamos a sacarlo adelante Hoy se ve Que en Colón Nunca paró El tema de la economía Están llegando empresas Que estamos garantizando Fuentes de trabajo Para las futuras generaciones Pero este llamado Si es para gobierno del estado Si es para acción nacional Que no mezclen Que sean maduros Y que se enseñen a trabajar Por el bien de todos Que este tipo de prácticas Tarde o temprano Traen consecuencias Y que yo no me voy a dejar A que me condicionen Los recursos públicos Porque los recursos públicos No son míos Son de la gente Y que voy a exigir Y voy a aclarar Inclusive voy a evidenciar Esos malos manejos Si ustedes no lo quieren hacer Por voluntad Oficio político Finalmente lo vamos a tener Que hacer de manera obligada Yo creo que el país No está para que los políticos Nos estemos peleando La gente quiere Políticos de resultados Y los invito A trabajar de manera institucional Por el bien de todos Y por el bien de Querétaro Presidente, muchas gracias otra vez No, gracias a ti Aurelio Que tenga buen día Me sentí un poquito incómodo Pero me ajusto No me vaya a hacer algo, ¿verdad? No, no, que pasa Aurelio Presidente Aurelio, te invito a Colón Que tenga buen día A ti Es el presidente municipal de Colón Alejandro Echola Valencia Ahí están sus comentarios Sus opiniones también Importantes, fundamentales Para todos nosotros En Así sucede Querétaro 238-3800 Vía WhatsApp Mensaje de texto Audio, video En el 442-586-101 Por cierto, me piden Un número telefónico Que si usted puede dar Algún número telefónico Para que se comuniquen Con usted, presidente Claro que sí 4423-18-4291 Es mi celular directo Pero usted va a contestar No va a contestar eso Bueno, ahorita Mientras estoy en entrevistas Sí, pues 342-23-18-4291 Ha sido mi número Durante los últimos ocho años No, entiendes No, que tenga buen día Gracias Que tenga buen día Y saludos Nos vemos en el municipio Que tenga buen día, presidente Muchas gracias 8.33 de la mañana Hacemos una pausa Regresamos enseguida Con más En Así sucede Querétaro Siempre con la fuerza De la verdad Pausa y volvemos Sigue informado A través del 101.1 De tu FM